Quizás este valiente príncipe no sea tan valiente. Quizás sus heroicas aventuras no sean tan heroicas. Y quizás esta grandiosa promo no sea tan grandiosa. Ya, ya. ¡Ay, bandón! ¡A su servicio! Pero ¿a quién le importa? Las heroicas aventuras del valiente príncipe Aybandón. Por HBO Max y Cartoon Network. ¡Gracias!